Yo soy como bebés Paloma en libertad Que le roba a la vida Momentos nada más Yo soy la que tú crees No tengo que ocultar No vivo con prejuicios Ni temor a los demás Yo soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Siento una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer apasionada Que ríe Y que también a veces llora No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora Romántica nací Y nunca cambiaré Con todas mis virtudes Y defectos ya lo sé Amo mi soledad No le temo al reloj Me siento realizada Y feliz tal como soy Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Cuyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer apasionada Que ríe Y que también a veces llora No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora Y que también a veces llora Yo soy una mujer apasionada ¡Gracias!